Unos narcos embisten esta madrugada un coche oficial de la Guardia Civil en la bahía de Algeciras, San Roque, en el puente de Mayorga, cerca de la línea de la Concepción. Transportaban fardos en la huida de la Guardia Civil, y acabó empotrándose con el vehículo oficial. Los agentes se encuentran bien. Gracias por ver el video.